¿Qué tal amigos del canal Tips y Trucos de Juegos? Bueno, en esta ocasión, quédense a todo el video o vayan a la parte que a ustedes les interese porque vamos a ver esto que es la guía maestra del eliminador en Forza Horizon 5. Pero antes que nada, quiero darle el crédito a nuestro amigo TeBarón que nos ha hecho esta guía no solamente en Reddit, sino también con varios videos en YouTube. Así que, por aquí vamos a tener los links para que ustedes vayan a la fuente directa de toda esta información y tengan videos, fotos de los mapas, una hoja de cálculo muy muy completa con todos los autos y qué tantas posibilidades les van a dar de ganar. Así como lo oyen, también lo que son, pues, dónde desviarse, dónde no ir, porque a veces hay obstáculos tremendos por ahí, ustedes ya los conocen seguramente y hay que saber dónde están para evitarlos, ¿no? También dónde posiblemente sean las zonas finales y cómo salir de ellas rápidamente para ganar el desafío final. Así que, como ven, es una guía muy, muy completa, mis amigos. No se vayan, quédense, porque esto se va a poner sabroso. Y bueno, amigos, es así como comenzamos esto que es la guía maestra del eliminador en Forza Horizon 5. Y bueno, primero que nada, pues, tendríamos que saber de qué se trata, ¿no? Los que están entrando como nuevecitos al juego dirán, a ver, qué onda con ese juego. Pues fíjense ustedes que este es nada más ni nada menos que un Battle Royale, pero con autos. Vaya, eso sí que suena divertido y un poco loco, ¿no? Bueno, tenemos que ser la última persona en pie de, posiblemente, un máximo de 72 jugadores. Para ganar el eliminador, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que eliminar a los otros jugadores, ya sea en un mano a mano, en carreras mano a mano, o llegar a la carrera final y ganarla contra, digamos que los finalistas que pueden ser 12, pueden ser incluso menos. Y, pues, la mejor manera de lograrlo es, ya sea actualizando nuestro auto, consiguiendo uno mejor, con los drops que van cayendo en lo que es el mapa, o también, pues ya les digo, enfrentándose mano a mano con otros jugadores, en carreras, en las cuales vamos a poder actualizar nuestro carro, un nivel, si no es que estamos en el máximo, o robarnos el auto de la persona a la cual le hemos ganado. Bueno, ahí está. Este modo estaba también en Forza Horizon 4, y bueno, decirles que esta guía se basa mucho en lo que ya les digo, nuestro amigo, déjenme ver cómo se llama, Debarón, ajá, Debarón, ahí estaba, se me estaba yendo su nombre, nos pone por allá en Reddit, donde yo tendré también aquí el link, para que ustedes puedan verlo, está en inglés, pero créanme que es bastante interesante y bastante... Bueno, entonces, ya dijimos más o menos de qué trata, nuestro amigo Debarón tiene una tasa de ganados de más o menos el 60%, y ha ganado más de 600 carreras, así que, evidentemente, sabe de lo que habla, y está... y también decirles que tiene una hoja de cálculo muy importante, que también tendremos por aquí el link, y estará por supuesto en su Reddit, porque ahí lo que nos da, fíjense ustedes, es los autos y qué posibilidades nos dan de ganar, cuáles son sus, digamos, la fuerza de ese carro, y cuál es su debilidad también. Bien, entonces, es una guía muy completa, que está en una hoja de cálculo, ya saben, por aquí está el link, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ahí está, con esto comenzamos, con, pues, explicarles a ustedes de qué se trata el eliminador, mis amigos. Y bueno, mis amigos, vamos a hablar de algo bien interesante, que son los drops, cuando nos cae, digamos, del cielo, un auto, y bueno, aquí vamos a poder obtener, pues, una actualización del mismo. Acuérdense que empezamos con un bochito, y de ahí para adelante, pues, vamos a irlo mejorando, aunque de pronto es importante saber, dentro del mismo rango que tienen, cuál es el mejor, y es por eso que vamos a tener, esa hoja de cálculo, que nos va a dar muchísimo, muchísimo más la idea, de cuál auto nos conviene más, ¿de acuerdo? Hay 400 lugares, localizaciones en el mapa, donde pueden caer autos. Estos lugares son estáticos, pero, la situación aquí, es que, pueden o no usarse, para que caiga un auto, ¿estamos de acuerdo? Es decir, si caen, no sé, 100 autos, vamos a poner un ejemplo, pueden caer en esos 400 lugares, en ningún otro, pero no se van a usar, evidentemente, los 400, se van a usar solamente, los que se vayan necesitando, en mi ejemplo, serían 100, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está. Entonces, esa sería una de las, eh, cuestiones, que tendríamos que ver, y, fíjense ustedes, como, nuestro amigo, también nos deja, un mapa, un mapa, donde, vamos a ver, las localizaciones, los drops, de, estos autos, ¿no? Imagínense ustedes, está súper, súper, completo, mis amigos, para que tengamos ahí, la idea, de dónde posiblemente, puedan caer. Otra cosa, bastante importante, y que es nuestro siguiente tema, es, cómo abrir, ¿no? Cómo abrir, en lo que es, el eliminador. Es una parte crítica, del juego, fíjense ustedes, ya que nos puede, eh, garantizar, una ventaja, tener un auto, mejor, al inicio del juego, y con ello, podamos llegar, pues, a la parte final, a la carrera final, con posibilidades, de ganarla, ¿no? Eh, la parte inicial, o lo que sería, esto de, de cómo abrir, pues, trataríamos de, tomar, un auto, ya sea de nivel 5, o de nivel 6, ¿no? Lo que más, podamos, y con esto, eh, minimizamos, el riesgo, ¿verdad? El riesgo, de que nos puedan ganar, alguna carrera de inicio, y que hasta ahí, lleguemos en el eliminador, ¿de acuerdo? Eh, ya sabemos, que vamos a tener, eh, los rankings, de los, de los autos, pero, también, una imagen, ajá, además de la hoja de cálculo, una imagen, donde, vamos nosotros, a poder, eh, pues, escoger, algún sitio, para, saltar, ¿no? Para iniciar, ¿de acuerdo? Entonces, eh, tendríamos un, un mapa, ya les digo, pero, además, a lo mejor, ustedes tienen mucha flojera, y dicen, oye, pues, ponmela más fácil, ¿no? Bueno, nuestro amigo, eh, de varón, desarrolló, un video, en el cual, nosotros vamos a poder, poder checar, 30 lugares potenciales, donde aparecer, ¿no? Donde aparecer, para, pues, nosotros, podernos llevar, algún auto, son 30 diferentes, así que, aquí no hay ningún problema, de que, oye, ya lo vieron en un video, y fíjate que, ahora todo el mundo anda cayendo ahí, y pues, ya no funciona, porque todo el mundo quiere caer ahí, no se preocupen, son 30 diferentes, así que, va a ser difícil, que alguien se los copie, ¿no? Bueno, aquí tendremos también el link, es el link de los, digamos, tres, tres primeros minutos, de la partida, donde ustedes tienen que, llevarse un auto, pero de volada, para que puedan con ello, ser competitivos, en esto que es, el eliminador, mis amigos. Bueno, también llegamos a algo muy importante, en este caso, nuestro punto número 4, y que es, el ranqueo, de los, de los autos, ¿no? Los, diferentes niveles, y capacidades, que tienen cada uno de estos, los autos, que podemos llegar a obtener, en el eliminador, y que fíjense ustedes, no todos los autos, son, pues digamos, hechos de la misma manera, ¿no? Hay algunos que tienen, más velocidad, otros son, un poquito más fáciles, de controlar, y, en teoría, los, autos ranqueados, en un nivel más alto, serían los mejores, pero, esto, no siempre resulta ser, tan cierto, ¿de acuerdo? Es por ello, que, cobra, aún más importancia, la, hoja de cálculo, que estamos dejando, por aquí, porque nos va a decir, perfectamente, de, entre esos rangos, cuáles son, los mejores autos, los que necesitamos, obtener, para hacernos, con más, victorias, ¿no? por ejemplo, puede haber, un, dos autos, del mismo nivel, del nivel 6, del nivel 7, pero, a lo mejor, uno de ellos, es muy bueno, y el, el otro, es muy malo, ¿verdad? Para eso, nos va a servir, esta hoja de cálculo, que estamos viendo, en pantalla, y que vean ustedes, nos dice, esa información, y en este caso, con, eh, la práctica, de, nuestro, buen amigo, sabemos, cuantos, ha ganado, con ese auto, ¿no? Es decir, esto ya también, tiene un aspecto, práctico, que va a ser, bastante, bastante, interesante, ¿de acuerdo? Bueno, también hay por ahí, entonces, ya les digo, un video, donde vamos a poder, eh, ver, estos, eh, autos, y saber, cuáles son, los mejores. Bueno, amigos, eh, ¿cuál es la otra manera, de actualizar, nuestro auto, de hacernos, con un mejor coche? Bueno, pues son las famosas carreras, los famosos desafíos, ¿no? En los cuales, pues, vamos a acercarnos a algún auto, vamos a tocar el claxon, y con ello, vamos a entrar en una carrera, contra él, ¿verdad? Bueno, aquí lo que nos comenta, nuestro amigo de varón, es que, tratemos de evitar, en la medida de lo posible, esos enfrentamientos, y bueno, yo creo que tiene mucha razón, ¿por qué? Porque a lo mejor, alguien nos enfrenta, y trae un mejor auto que nosotros, nos puede llegar a ganar, ¿no? Entonces, siempre estamos asumiendo, un riesgo, ¿verdad? Un riesgo, tal vez tendríamos que hacerlo, solamente cuando sea necesario, es decir, si vemos que alguien tiene un bocho, pues en definitiva, y nosotros traemos un mejor auto, pues en definitiva, a lo mejor si lo desafiamos, pero, de, en algún otro caso, tal vez tratemos de evitar, el enfrentarnos, a la gente, ¿no? Hasta que lleguemos, al punto final, a la carrera final, donde entonces, ahí sí, vamos a tener un enfrentamiento, con los que queden, en dicha final, ¿de acuerdo? Ustedes pueden esconderse, pueden esconderse, en el mapa, simplemente frenando, van a ver, como su triángulo, que está ahí en el mapa, se hace transparente, y eso va a hacer, que sean invisibles, algunas veces, esto está bugueado, y lo siguen viendo, esto también hay que decirlo, pero bueno, así sería, más o menos, el detalle, con estas famosas, carreras de desafío, que son, bastante, interesantes, pero que debemos evitar, en la medida de lo posible, y bueno, ¿cómo es que nosotros, obtenemos su mejor auto? en esto que son, las carreras de desafío, los Challenge Races, bueno, pues, si alguien nos enfrenta, y le ganamos, vamos a tener tres opciones, la primera, será, tener un auto, del, nivel siguiente, digamos, claro, si tenemos el nivel 10, pues va a ser del mismo, y lo vamos a escoger, con, eh, la famosa Nintendera, ¿no? la cruceta, hacia la izquierda, o podemos también, robar, el auto, el auto que ellos tengan, si le damos, a la derecha, también podemos, quedarnos con nuestro auto, a lo mejor decimos, oye, pues los dos que me tocaron, tan re feos, y mejor le damos para abajo, en esa cruceta, ¿sale? y así nos quedaríamos, con el auto que actualmente tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, eso es básicamente, lo que tendríamos que hacer, y solamente, en caso de que tuviéramos, un rango 10, ahí si trabaja, un poquito diferente, ¿verdad? de lo que sería, esa cuestión, entonces, pues ya, ya veríamos ahí, y nos serviría también, la lista, para ver, cuál es, el que más, nos funcionaría, ¿de acuerdo? ok, y cómo es esto entonces, de las carreras, o de, hacia dónde pueden dirigirse, las carreras, mis amigos, fíjense ustedes, como aquí yo, tengo un ejemplo, ¿no? tenemos una zona, que ya se va a cerrar, en cierto tiempo, y tenemos la zona, digamos, de destino, ¿de acuerdo? tenemos entonces, esta opción, y qué es lo que, necesitamos ver, en este caso, fíjense ustedes, esta es entonces, la, la nueva zona, ahí está, esta sería la nueva zona, y esta sería, pues, la que se va cerrando, ¿de acuerdo? bueno, aquí viene, algo bien interesante, y es lo siguiente, ustedes, deben, de, tratar de estar, en, perdón, voy a quitar esto, ajá, ustedes deben de, tratar de estar, fíjense, en, lo que es, la parte, de la orilla, ajá, porque en la parte, de la orilla, fíjense, si nosotros, estamos, en la parte, de en medio, y llega por aquí, alguien, en sentido contrario, nos reta, y nosotros, estamos aquí, en medio, supongamos, que la meta, es arriba, que va a suceder, que nos va, a llevar, mucha ventaja, ya va a venir, encarrerado, y se va a ir, hacia acá, nosotros, vamos a tener, a lo mejor, que frenar, otra cosa, siempre traten, de, más o menos, no ir tan rápido, para que sea más fácil, el que den la vuelta, pero en este caso, ustedes, van a tener, esa desventaja, no, él, ya va a ir hacia allá, y ustedes, van en sentido contrario, qué pasa, si, están ustedes, en la orilla, bueno, si están ustedes, aquí, en la orilla, supongamos, porque todos, además, les debo de decir, tenemos un, un área, alrededor, esa es la área, donde digamos, tienen que llevarse, a cabo las carreras, es decir, no me va a tocar, una carrera, en la que la meta, esté aquí junto, no, tiene que ser, fuera, de este círculo rojo, que están viendo, suponiendo, que mi auto, fuera, esta flechita nueva, que veo por aquí, es decir, a ver, déjenme ponerles, otro círculo, aquí está, ajá, supongamos, que estuviéramos aquí, la carrera, tendría, que finalizar, fuera del círculo rojo, fuera del círculo rojo, y en un área, que esté, alrededor, mío, ajá, en un área, que esté alrededor, que serían entonces, de estas líneas verdes, ok, ahí es donde tendría, que, eh, hacerse la carrera, entonces, número uno, tratar de estar, en las orillas, para que en caso, de que alguien, llegue a cruzarse, en sentido contrario, nosotros, ya vamos hacia el centro, verdad, bueno, más bien, vamos hacia, la meta, de acuerdo, ahí nosotros, ya llevamos, ventaja, ok, bueno, la otra, la otra situación, es cuando, por ejemplo, nosotros, venimos, de esta parte, déjenme, se las marco, venimos, digamos, de aquí, ajá, acuérdense, lo primero, va a ser entonces, tratar de ir, alrededor, ¿por qué? porque lo que vamos a hacer, es que vamos a, quitar un poquito, de lo random, ¿no? sabemos que la, que la, la meta, no puede estar fuera, no puede estar fuera, entonces, todo esto, ya lo eliminamos, sabemos que esto, tiene que ser, hacia acá, forzosamente, hacia acá, tienen que ir, la meta de la carrera, ok, esa es una, la otra, y es un bonito, eh, escenario, el que les voy a poner, porque a lo mejor, ustedes vienen, hacia acá, ajá, bueno, acuérdense de los obstáculos, eh, acuérdense, también está el mapa, de los obstáculos, pero aquí, en este caso, ustedes van, ajá, esquivan este, estos obstáculos, que están por aquí, y, siguen, ajá, van hacia acá, y de repente, alguien viene en sentido contrario, y usted lo ven, ah caray, el amigo va hacia allá, ajá, obviamente, todo esto, condicionado a los autos, que traigan, no, pero, supongamos que, pues, un auto, más o menos del nivel, pero ustedes van, hacia el centro, y él, va en sentido contrario, ahí es cuando, lo deben de desafiar, ¿por qué? porque él está yendo, en el sentido contrario, de la zona, de donde probablemente, sea la meta, ajá, entonces, ahí también, podemos, tener una situación, en la cual, tengamos ventaja, bueno, tercer punto, vamos a suponer, que ya estamos aquí, ajá, donde, ahora sí, que donde estaba la flechita, vamos a suponer, que yo ya estoy aquí, ajá, yo ya sé, que la carrera, no puede darse aquí, hacia acá, porque ya no hay zona, o ya se está cerrando la zona, entonces, ahí no se puede, tampoco puede ser, en lo que es, el círculo a mi alrededor, sino fuera de él, ajá, entonces, ya tenemos, esas dos cuestiones, y decimos, ah caray, por aquí me quieren desafiar, donde va a terminar la carrera, bueno, como yo estoy en la orilla, ajá, yo sé perfectamente, que esto va a terminar, más o menos, por aquí, porque digo, más o menos, bueno, porque a lo mejor, ustedes no están en esta zona, exactamente, a lo mejor están, aquí abajo, un poquito más adentro, y entonces, van a terminar, un poquito más afuera, o un poquito más abajo, ajá, es decir, donde ven estas dos flechas, una de inicio, y una de final, pudieran hasta ser al revés, este el inicio, y este el final, ajá, ¿por qué? porque no pueden terminar las carreras, fuera de una zona, o fuera de esta zona, ¿sale? porque esta es la zona segura, digamos, ok, no pueden terminar por acá, o por acá, o por acá, ¿sale? tiene que ser dentro de esto mismo, y lo más lógico, es por la distancia que necesitamos, para que se lleve a cabo una carrera, que sea, en el lado contrario, mis amigos, así es, y bueno, mis amigos, entramos a un tema, bastante importante, y que son los obstáculos, ¿no? tenemos que tenerlos en cuenta, y para ello, va a estar por aquí, un mapa, donde la parte que está en círculo rojo, son estos obstáculos, estamos hablando de obstáculos, de una serie de obstáculos, que están muy cerca, una zona, digamos, y que por supuesto, puede llegar, a hacer que perdamos, un desafío, o incluso, la carrera final, ¿no? tenemos que tenerlos en cuenta, para poder, darles la vuelta, ¿de acuerdo? entonces, ahí, ustedes, se darán cuenta, de los más importantes, de los más grandes, por supuesto, conforme estén jugando, ya sabrán a lo mejor, dónde se encuentran, algunos otros, que no son tan grandes, pero que también, nos pueden llegar, a detener, ok, ustedes, ustedes ya cayeron, en un lugar, bueno del mapa, ya ganaron, algunas carreras de desafío, ya esquivaron obstáculos, y con todo ello, han llegado a la final, son uno de los 12, o menos, que quedan, en el círculo final, felicidades, ¿no? y bueno, aquí hay 20, posibles, lugares, donde, inicie, esta carrera final, ¿de acuerdo? entonces, bueno, aquí, ¿qué consejo tendríamos? fíjense ustedes, primero, va a haber un mapa, que tenemos por aquí, y que nos va a decir, dónde, o qué, círculos, podemos tener, como lugares, para la final, ¿de acuerdo? con esto, van a tener ustedes, un chance, de hasta el 80%, de ganar, ok, porque, van a saber, cuáles son, dichas carreras finales, ¿no? los lugares, de estas carreras finales, ¿sale? bueno, entonces, ya les digo, aquí va a estar, ese, ese mapa, para que ustedes, lo tengan, por ahí en la mano, y puedan abrirlo, a lo mejor, ahí en su celular, o, en algún otro equipo, que puedan verlo, o hasta imprimirlo, ¿por qué no? ya la antigüita, para que puedan, estarlo viendo, mientras están jugando, bueno, otra más, ustedes, pueden, en un momento dado, ver el mapa, justo antes, de que llegue a cero, esto, ¿en qué les va a ayudar? van a tener, un pequeño instante, ajá, en que van a poder, ver el destino final, antes, anticipadamente, digamos, ¿no? es poco el tiempo, uno o dos segundos, pero, les va a servir, porque ustedes, se van a preparar, ¿no? van a estar, ya, yendo a ese lugar, y van a ganar, ese uno o dos segundos, que van a ser, bien, bien, importantes, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes, ya tienen un auto, más o menos bueno, pues ya van a tener, el chance de ganarlo, otra cosa, si ustedes, tienen, un auto, que está, poquito chafa, digamos, de los ranqueados, más bajos, ¿no? pues, entonces, lo que pueden hacer, es irse a algún lugar, algún, determinado sitio, casi, casi como que al azar, echarse la bendición, y ver si pueden ganar, ¿no? porque no tienen tantas posibilidades, su posibilidad, más amplia, sería, que les tocara, un lugar cercano, a ustedes, y aunque tuvieran un auto, malo, puedan entonces ganar, ¿ok? Bueno, otra cosa, si a ustedes, les toca una carrera final, que esté en la ciudad, que esté en el cañón, que esté en el noreste, por ahí, atrás de la ciudad, lo que van a hacer, es no ir, derechito al destino, sino, tomar los caminos, dentro de la ciudad, dentro del cañón, para poder ganar, ¿de acuerdo? aquí, no se trata de ir derecho, porque, pues no se va a poder, ¿no? si están en una ciudad, pues imagínense, ahí, no se puede hacer, ese tipo de estrategia, hay muchas calles, callecitas, ¿no? angostas y demás, donde lo mejor es, tratar de ir a través de ellas, porque no, no vamos a poder atravesar, un edificio, ¿no? o atravesar el cañón, ¿de acuerdo? y bueno, mis amigos, estoy seguro, que con esta guía, que hemos llevado a cabo, a través de este video, van a comenzar, a disfrutar mucho más, lo que es el eliminador, y por supuesto, van a mejorar, bastante, y a obtener, victorias, en el mismo, nuestro amigo de varón, ha preparado también, una guía, práctica, en YouTube, que por supuesto, vamos a tener por aquí, como toda esta información, que yo les he dado, en español, él lo está mostrando también, en inglés, mis amigos, así que bueno, me despido, soy el Rubens, ya saben, sigan suscribiéndose al canal, dejen su like, y además, síganme por allá, en TikTok, como Rubens Tips, me despido, hasta luego.